De acuerdo con la mayoría de los usuarios entrevistados, los cobros elevados se dan principalmente en horas de la tarde-noche. Por su parte, Edgar Guerra, defensor del usuario de transporte público de la Procuraduría de los Derechos Humanos, indicó que solicitó operativos a la Superintendencia de Transporte de la Municipalidad de Guatemala para frenar estos cobros. La ruta cubre el trayecto entre el hipódromo del norte en la zona 2 y la zona 15 capitalina.